Hola, ¿qué tal? Yo soy Irene Rodrigo y soy la creadora de Leeme. Leeme nació en octubre de 2015 como programa sobre divulgación literaria para televisión en internet. Es decir, la misión era, a través de vídeos, en un principio, transmitir el amor por los libros de una forma muy divulgativa. Para mí la divulgación es acercar realidades que nos pueden parecer complejas, difíciles, lejanas, a la vida de las personas, acercarlo a través de, en este caso, Leeme quería ser, y creo que ha sido, y es un formato cercano, un formato muy asequible para todo tipo de públicos, un formato atractivo y que habla el lenguaje de la cotidianidad, de esas rutinas y esos sentimientos y experiencias universales y que compartimos todos los seres humanos. Yo veía y sigo viendo que muchas personas perciben todo lo que tiene que ver con los libros como algo muy alejado de sus vidas, cuando en realidad en cada libro puedes encontrarte ti mismo, ¿no? Todos los libros están hablándote a través de un personaje, a través de una situación, a través de un argumento, te están hablando de ti mismo, de lo que sientes, de los problemas que tienes, de los miedos que te acechan. Entonces, yo desde un principio con Leeme quería coger esos temas de cada libro y traducirlos al lenguaje de la vida cotidiana para que las personas que vieran cada capítulo y cada vídeo de Leeme tuvieran ganas de acercarse a ese libro en concreto del que yo estaba hablando o a cualquier otro libro. Los libros son puertas a otros mundos que están esperando que los descubras. La idea inicial de Leeme era una temporada de 13 episodios de más o menos media hora de duración, cada uno sobre un libro y sobre su autor. Y en algunos de ellos nos fuimos a los sitios donde esa historia se desarrolla para contar el libro desde allí. Se arrestó a Leeme y lo deportó a Polonia. Desde el principio, ya en Leeme, empecé a crear otros vídeos más cortitos, los diarios de lectura, en los que hablaba de los libros o de algunos de los libros que me había leído ese mes. En la segunda temporada de Leeme, que se titula La vuelta al mundo en 81 libros, la idea es viajar al lugar donde suceden los libros, pero ya no solo en capítulos aislados, sino en todos los capítulos. Con ese formato que creemos que es muy atractivo de mezclar libros y viajes y hacer un viaje real, un viaje literario a través de los libros y a través de ver los escenarios donde están ambientados esos libros. Que sí, que Platero había existido, pero... Yo considero que ahora Leeme se ha convertido en una plataforma transmedia de divulgación literaria, porque ahora también hay podcast, formación online sobre fomento de la lectura. También estamos colaborando con proyectos de realidad virtual aplicada al fomento de la lectura. Hablar de toda esa humanidad y todas esas experiencias universales que están contenidas en absolutamente cada libro y con las que todos podemos sentirnos identificados. El reto está en encontrar esos puntos de contacto entre el libro y la vida de las personas. Y eso es lo que desde el principio hemos tratado de hacer en Leeme. ¡Gracias!